Hola, saludo cordialísimo. Bueno, aquí mostramos un ganado manso de ordeño que sirve también para rear una res, dos o tres, la cantidad que sea, ganado mañoso que no sabe de arreo. Estas vacas hacen las veces de los bueyes madrineros, que eran los que se empleaban para este tipo de trabajo. Pero dice el sabio adagio que cuando no hay caballos, se trabajan las yeguas. Así que bienvenidos a esta ilustración. Lo primero que se hace es llevar este ganado a un sitio especial, a un paradero, bien sea en sabana abierta o en la esquina de un potrero. En este caso, la esquina del potrero. Aquí ponemos el ganado mientras aseguramos las reses que son mañosas que se van a movilizar junto a este ganado. Empezamos con esta primera vaca blanca, mañosa, no sabe de arreo. Ahí la enlaza el viejo de la mula, el llanero de la mula. Ahí está en el paradero de la casa. Se trabaja, se asegura, con el fin de llevarla hasta donde está el rodeo de vacas mansas. Aquí cae la vaca, queda fácil para que la guayuquien. Este joven, en este caso, utiliza la rodilla izquierda. Yo en mi caso, la derecha, ¿no? Que es lo más correcto, pero bueno. El cuento es que se asegura la vaca de manera que quede fácil para soltarla cuando llegue al rodeo. No es necesario tumbarla. Por eso aquí el llanero está empleando esta técnica de cagalereado. Se está amarrando cagalereado. Es una técnica que consiste en formar una cadena con la mano izquierda y la mano derecha hasta ocupar todo el campo de la soga. Seguramente después haré un video explicando en qué consiste esta técnica del cagalereado. Bueno, y así llegamos a la cabeza de la silla, porque en la punta, es decir, hasta donde llega el cagalereado, lo que está haciendo el llanero, se asegura con una gasa corrediza, desde luego, para soltarla con facilidad. Y esto es lo que hace el jinete una vez llega la res a la orilla del rodeo. ¡Gracias! Bueno, noten ustedes que la vaca está cerca del rodeo. El jinete suelta la gasa, jala y va soltando la gasa o las cadenas del cagalereado. Bueno, la vaca queda libre y se incorpora con facilidad al rodeo, a las vacas mansas, allá se ven al fondo. Esa queda lista ahí. Vamos por la segunda vaca, que entre otras cosas, saltó la empalizada de alambre y se aseguró afuera. Como ya la tenemos lista también con el mismo procedimiento del amarre cagalereado, sencillamente se moviliza el ganado que está dentro del potrero, pero no faltan las recomendaciones del mayordomo de la persona caporal de la ganadería, dándole las últimas instrucciones al hombre de la mula, que será el cabrestero de esta ganadería. Ahora sí, procedemos a sacar el ganado que está dentro del potrero para incorporar esta última vaca a las vacas mansas y así arrear la ganadería. Bueno, ahí se moviliza el ganado que viene del potrero, donde está la vaca blanca que incorporamos al principio. La idea es incorporar esta segunda res, esta vaca aceituna, que está muy impaciente y que también se va a movilizar con las vacas del ordeño. Vamos a ver qué carita nos ponen. Buen trabajo del hombre de la mula. Muy buena bestia esa mula. Corredora, ¿no? Perfecto, bueno, ahí sale esa vaca blanca, que es la primera que incorporamos. Viene la vaca encerada panquimado, que es de ordeño, maute encerado también. Y aquí es donde el hombre de la mula suelta la vaca también con facilidad y sigue adelante de cabrestero. Esta es la técnica que se emplea para movilizar cualquier cantidad de reces utilizando vacas de ordeño o bueyes madrineros. Pero en este caso no hay bueyes, utilizamos las vacas de ordeño. Amigos, hasta aquí el video. Si le gustó, manito arriba, déjeme su comentario, compártalo, suscríbase a nuestra revista cultural Atardecer Llanero y síganos también en YouTube. Aparecemos como costumbres y tradiciones del llano. A los llaneros un abrazo, buen viaje muchachos. Y esto es Llano Adentro. Hasta la próxima amigos. Que estén muy bien. Un abrazo. Chau. Chau.